Dame el papel, dame Estoy llamando a mi madre Mamá Yo tengo miedo Que me caguen Hola mis cuties Este video se lo he visto a Indy Es en el que ella se graba durmiendo A ver si es sonámbula o no Y como Hugo y yo antes compartíamos la habitación Me decía Que pesada eres cuando duermes O Te me pusiste a hablar ayer Que miedo Bueno pues ahora me voy a grabar Ya que estoy sola en mi habitación Y pues me voy a grabar durmiendo A ver si soy sonámbula Obviamente Le he pedido la cámara al Team Z Mira Con la batería enchufada Así ya no se me acaba la batería Que soy lista Y ya luego la tarjeta Es de 16 horas Y yo no duermo 16 horas Bueno voy a preparar la cámara Y ahora nos vemos Ah por cierto Mirad esta cosa preciosa El libro de Mariela Es espectacular Me lo leí ya Es Está súper chulo Y encima Tadam Me lo ha firmado Hola chicos ¿Me ayudáis a resolver El enigma de la caja misteriosa? Está súper guay eh Mira cuties Lo que he tenido que liar Para grabar el vídeo de hoy Bueno cuties Voy a apagar la luz Y subo A ver Normalmente Duermo con la cara En escena Pero para este vídeo no Porque la cámara no No enfocasela Duermo siempre con blanca Porque No sé Bueno Son las 12 Y si hay mucha luz Tengo una lamparita de noche Para que me veáis un poco Así que pues eso En las noches Yo por las noches En las noches Estoy más de dormir Veo un poco de tiktok Con vídeo de youtube Tendré 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 ¿Qué merda? Terminé Teminé habeadas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Le atiende el contestador Vodafone del 6. Bueno, voy a dormir. Prefiero no saber nada. No me puedo dormir. Seguro que no voy a poder. El tío que sueño. Sí, voy a poder. El tío que sueño. Tengo que mirar si han robado la casa. Cuties, no sé qué habrá salido de aquí, pero esta noche he escuchado varios ruidos y me he cagado encima, vaya. ¡Qué miedo! Pues ahora hay que sacar la tarjeta, meterla al ordenador y verla. Vamos. Bueno, mis cuties, me he hecho aquí una montaña de libros encima de nuestro. Me he hecho, obviamente, en macrosihacks.com y pues estoy aquí con mi desayuno de queso y de ganahoria. Está bueno, ¿eh? Y pues vamos a ver el vídeo antes de irme al cole. Vamos a ver. Por ahora solo salgo moviéndome. ¿Qué posición es esa? No sé, soy muy rara durmiendo. O sea... O sea... Qué miedo. Lo voy a ver otra vez. ¿Lo habéis visto? ¿Cómo cae? Qué rayante. Qué miedo. Dame el papel. Dame... Dime si o no. Si o no. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo algo de un papel. ¿Qué hace el papel? Es que justo ayer me ha pasado eso. Lo del papel. Pregunté algo en ese papel. Si una tal persona quiere ser mi novio, lo puse en el papel. Y he soñado con eso. Qué rayante. Bueno, esto ojalá lo pudiera hacer todos los días. Vaya. Aquí es donde escuché yo cuando entraba alguien a casa. No podría ser un gato porque si escuché la puerta hacer... Un gato no puede hacer eso. Voy a mirar si han robado algo en plan. Me he quedado rayísima, vaya. Tenemos aquí la tele. Tan normal. O sea, yo no creo que hayan robado nada. Lo que sí que voy a ver es lo que se ha caído del cuarto. Oye, a lo mejor ha sido la puerta. Un tal chico llamado Mateo escapándose a... Una tal chica llamado su novia. ¿Eh? Mateo, que te veo pillín. Hola, se ha caído todo esto. Todo esto se ha descolgado. Ay, qué miedo colgarlo otra vez. Cómo queda cosa. Bueno, mis queridos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y si queréis que grabe otra vez un vídeo así, pues lo ponéis en los comentarios a ver qué más digo. Que también hay una chica en TikTok que hace todos los días. Que se graba aquella súper sonambular. Y hace muchas gracias. Así que molaría que yo llegue a ese nivel de sonambular. Y vaya... ¿Sabes? Pero bueno, adiós. ¡Suscríbete al canal!